Hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí para ver un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del tema de las compras a través de internet. Bueno, el tema de las compras a través de internet es algo que nos supone un gran reto para muchos porque nos da miedo el exponer nuestros datos bancarios o poner nuestro dinero en funcionamiento a través de la red. En principio, las compras no tienen que correr riesgos en cuanto a que nos roben los datos de nuestras tarjetas de crédito o los datos de nuestras cuentas bancarias en donde tenemos nuestros recursos financieros. Para ello, siempre tenemos que seguir unas pautas de seguridad que son básicas a la hora de proteger nuestro dinero y nuestros datos al realizar este tipo de operaciones a través de internet. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos comprar en cualquier sitio, en aquel que nos ofrezca el precio más barato, en aquel que no conozcamos. Es decir, como primera regla es siempre comprar en sitios fiables. Es decir, si nosotros compramos en grandes marcas por todos conocidas, pues ahí no tendremos problema porque ya se aseguran que sus sistemas que son fiables y que cumplen con todas las medidas de seguridad. Hablo de grandes superficies, de supermercados que todos conocemos en los grandes centros comerciales, en tiendas de renombre, etcétera, etcétera. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta también la seguridad de nuestro equipo. Es decir, nuestro equipo debe estar completamente actualizado a la última en cuanto a las aplicaciones que vamos a utilizar para realizar las compras y también del sistema operativo que estemos utilizando en el ordenador. Es decir, si tenemos un ordenador con Windows, que Windows esté actualizado a la última y que en nuestras aplicaciones, en este caso, el navegador, si lo estamos haciendo a través del PC, esté también actualizado con las últimas actualizaciones que van lanzando periódicamente los diseñadores de los navegadores. Si hablamos del teléfono, igualmente debemos tener actualizado el sistema operativo, ya sea Android, ya sea iOS, que son los más populares, tenerlos actualizados a la última actualización y igual que aquellas aplicaciones con las que nos vayamos a comprar. Existen muchas aplicaciones de muchos comercios, de muchas grandes superficies, que son aplicaciones propias a través de las cuales nosotros podemos comprar. Bueno, pues que esas aplicaciones también estén actualizadas. En cuanto ya al medio de pago, debemos elegir un sistema de pago seguro. El tema de las tarjetas de débito o de crédito, no hay problemas en utilizarlas. Lo más seguro es que vayamos a nuestro banco y nos informemos de todos los medios y de todos los recursos de los cuales ellos disponen para hacer que nuestras transacciones a través de Internet sean lo más seguras. Podemos utilizar, contra la tranquilidad, nuestras tarjetas. Sería muy conveniente tener el tema de la firma electrónica que está muy en boga en los bancos que utilizamos normalmente y que añadamos a nuestras tarjetas todos los sistemas de seguridad posibles. Si eso no nos convence, siempre podemos tener otras opciones de pago que nos den más tranquilidad. Por ejemplo, el PayPal, que es un sistema de pago a través de nuestra dirección de correo electrónico, con lo cual no utilizamos los números de la tarjeta. O también solicitar a nuestro banco una tarjeta monedera. Una tarjeta monedera es aquella que nosotros cargamos con una cantidad de dinero. Una cantidad de dinero. De tal manera que si yo voy a comprar, tengo previsto comprarme algo y sé que no me va a costar más de 30 euros, pues le añado un saldo de 30 euros. Así, los datos de esa tarjeta, si fuesen robados y nos quisiesen sacar dinero con esas tarjetas, el máximo que sería, sería esos 30 euros. Pero ya digo que existen en todas las tarjetas, en cualquier tarjeta, muchos sistemas de seguridad que podemos solicitar que se activen con nuestro banco. Es cuestión de ir a nuestro banco, consultarle, preguntarle qué recursos de seguridad con nuestra tarjeta podemos tener para añadirlas a nuestras compras. Algo muy efectivo, por ejemplo, que sí se suele hacer con la mayoría de las tarjetas, es que, por ejemplo, nos avisen mediante un SMS en el momento que se hace una compra. Esto habría que considerar con el banco que a partir de qué cuantía nos van a enviar ese SMS, es decir, si la compra es superior a 30 euros, es cuando nos empiezan a enviar esos SMS, o si es cualquier compra que se realice. Entonces, cuando esa tarjeta, con esa tarjeta se haga una compra, recibiremos una notificación, un SMS por lo general. Eso nos indica que alguien está haciendo una compra con ella. Si no hemos sido nosotros, automáticamente llamaríamos a ese banco, a nuestro banco, para que anulase ese pago. ¿De acuerdo? No hemos sido nosotros. Si hemos sido nosotros, que nos damos cuenta, acabamos de pagar, recibimos el SMS, entonces hemos sido nosotros, pues no haríamos nada, lo dejaríamos. Pero ya digo que si en un momento dado nosotros no estamos realizando ninguna actividad de compra y recibimos un mensaje de una compra con una tarjeta nuestra, podríamos llamar a nuestro banco para que fuese bloqueado ese pago. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta para nuestra seguridad es aplicar el sentido común. Es decir, nadie nos va a regalar nada. Si nosotros nos encontramos una tienda en la que tenemos un artículo que por lo general nosotros sabemos que vale 80, 90, 100 euros y lo vemos a 20, entonces hay que empezar a sospechar. Entonces, hay que aplicar el sentido común siempre. Cosas que nosotros, en nuestra vida real, no nos fiaríamos, pues aquí hacer lo mismo. Comprar, podemos comprar, a ver, no hay ningún problema en comprar en tiendas desconocidas. Siempre y cuando, siempre y cuando primero nos informemos de la fiabilidad de dicha tienda. Por conocidos a través de internet. Existen multitud de páginas en las cuales nos hacen valoraciones de los establecimientos. Por ejemplo, Transpilot, que es una página en la cual la gente da opiniones sobre los comercios donde se compran o de cualquier otro servicio que se presta a través de internet. De tal manera que si nosotros vemos algo que nos interesa en una tienda que nunca hemos conocido, que no conocemos, nunca hemos ido a hablar de ella, pues podemos ingresar en una de esas páginas y ver qué opiniones tiene la gente de ahí. Que nos digan que es una buena tienda, que los envíos son rápidos, que no existen problemas a la hora de las devoluciones, etc. O por lo contrario, habrá valoraciones que nos puedan decir que es una estafa, que han pagado y que luego no han recibido nada. Entonces eso nos ayuda a valorar cómo es la tienda, si merece la pena o no. O algo tan sencillo como nuestro navegador, poner el nombre de la tienda, por ejemplo, vamos a ver, IKEA, opiniones. El nombre de la tienda seguido de la palabra opiniones. No es muy conveniente ir a la propia página de la tienda y buscar allí las opiniones, porque indudablemente siempre podemos pensar que son ellos mismos, los propios de la tienda, los que ponen las opiniones. En este caso, tenéis aquí, por ejemplo, este resultado de la búsqueda, en la que aparece la página que os decía de Trustpilot. Ahí está. Y habla de la tienda IKEA. Entonces aquí en esta página vamos a encontrar opiniones sobre IKEA. Son páginas independientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, más o menos son fiables. En este caso, bueno, yo he buscado una tienda que es muy conocida, que tampoco nos va a dar problemas, pero nos vale para cualquier tienda. Bueno, pues la podemos ver, ¿veis? Es de la tienda IKEA, tiene una valoración. En fin, han habido hasta ahora 1.118 opiniones y la consideran como muy mala. Esto se refiere, bueno, al proceso. Bueno, los productos están aquí quejando del pegamento de las etiquetas, es difícil de quitar, bueno, aquí nos podemos hacer una idea. En este caso parece que, bueno, ya conocemos los productos de IKEA, bueno, ya esto va a gustos. Pero bueno, para que sepáis, Trustpilot. Y bueno, hay otras, muchas páginas de opiniones. Aquí, por ejemplo, una página que se llama Opiniones. En este caso me parece que va a hablar de los colchones de IKEA, ¿vale? Sí, justo, de los colchones de IKEA. En esta página de Trustpilot no solamente podemos buscar nombres de tiendas, sino también de productos. Entonces nos pueden dar medidas sobre el producto que queremos comprar. Bueno, pues, recordando, pues usar nuestro sentido común, utilizar unos medios de pago seguros, tener actualizado nuestro dispositivo y nuestras aplicaciones, y comprar en sitios fiables, en los cuales nosotros nos sintamos seguros. ¿De acuerdo? Bien, el proceso de comprar, vamos a ir, por ejemplo, a una página. Esta misma, ¿vale? Bueno, el proceso de comprar no es complicado, puesto que lo primero que les interesa a estas páginas es que sea fácil, asequible y muy intuitivo para poder comprar. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de comprar, bueno, aquí estamos en una tienda que es muy famosa, no vamos a tener problemas con ellos. Lo que tenemos que tener en cuenta primero es, también cuando visitamos una página de estas, es que haya un servicio de atención al cliente con el cual nos podamos poner nosotros en contacto, si tenemos algún tipo de problema con la compra. ¿De acuerdo? Y preferiblemente en un idioma que nosotros nos manejemos. ¿Para qué? Para que no se nos haga el proceso, si nosotros tenemos que poner una queja o queremos preguntar algo, necesitamos algún tipo de aclaración sobre nuestro proceso de compras o sobre nuestra compra, o algún problema que tengamos, que sea perfectamente entendible para nosotros todo lo que nos digan. ¿De acuerdo? Normalmente, siempre vamos a tener al final de las páginas de compra un apartado que nos ponga, por ejemplo, aquí, teléfono de atención al cliente. Aquí los tenemos, ¿vale? Supermercado o para el resto. Entonces, ya los tenemos aquí. ¿Vale? Otros, bueno, pues no lo pueden, puede venir en muchas páginas, pero bueno, principalmente, muchas veces nos vienen en la parte de abajo, en lo que nos da los datos de la tienda y entre ellos el teléfono de atención al cliente. ¿De acuerdo? Nos fijemos que sea un teléfono de España, no tiene que gastarnos dinero en una conferencia, aunque hay otras formas también en las que nos podamos poner en contacto con las tiendas donde compramos, puede ser por teléfono, puede ser a través de correo electrónico, puede ser a través de unos formularios que ellos mismos nos indiquen cuando accedamos a la zona de atención al cliente. También es importante buscar en la página antes de realizar cualquier transacción las condiciones de compra, es decir, gastos de envío, algún tipo de comisión, cuánto tiempo nos va a tardar en llegar el envío, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos accediendo, como habéis visto en la parte superior de la página, en ayuda, pinchamos en ayuda y aquí tenemos, bueno, pues cómo comprar, en el apartado de cómo comprar, y aquí tenemos preguntas, las más frecuentes, con las que nos podemos encontrar cuando nosotros estamos en el proceso de compra. Los pasos de la compra, lo primero será añadir, ir visitando la tienda, buscar artículos, aquellos artículos que nos interesen ir añadiendolos a la cesta. Esto es como un supermercado, nosotros vamos con el carrito y vamos echando cosas a la cesta. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Qué formas de pago admiten? Esto es también importante, ¿vale? Las formas de pago, se aceptan tarjetas de crédito, se aceptan tarjetas de débito, que esos dos sistemas, por lo general, siempre se aceptan, si aceptan transferencias marcarias, si aceptan el pago cuando nosotros recibamos el pedido, ¿de acuerdo? Bueno, todos los sistemas de pago, aquí como podemos ver, también si se puede pagar con tarjeta regalo, hay tiendas que tienen tarjetas regalo, bueno, pues si también se lo podemos hacer, o se puede hacer pago a través de aplicaciones, propias de transferencias, como en este caso dice que es Bitfunk, ¿de acuerdo? Si tienen financiación, etcétera, etcétera. Aquí, aquí, por ejemplo, ¿en qué estado está mi pedido? Los plazos de entrega, nos tenemos que enterar, dependiendo del plazo de entrega que nos ofrezcan, cuál es gratuito, cuál es de pago, cuánto se paga por cada uno de los distintos sistemas de envío, etcétera, etcétera. Una cosa muy importante también es el tema de las devoluciones, cómo puedo devolver un artículo que no es satisfactorio cuando lo he recibido, pues porque me queda grande, porque me queda pequeño, porque no me gusta el color, etcétera, etcétera. Eso es importante enterarnos si los gastos de devolución van a ser gratuitos o van a correr a cargo nuestro. Si para hacerlo me tengo que dirigir a una tienda física o ellos me van a facilitar un mensajero o cómo lo tengo que hacer para saber en todo momento qué procedimiento tenemos que seguir en el caso de que nos ocurra esto de tener que devolver algún producto. ¿De acuerdo? También, eso lo elegiremos a lo largo del proceso de compra, es cómo lo quiero recibir. Lo puedo recibir en mi domicilio, lo puedo comprar y lo puedo recoger en una tienda física de ellos o lo puedo recoger en puntos de entrega, que son puntos que no pertenecen a la tienda específicamente, sino que hay redes de comercios, de establecimientos adheridos que cuando yo compro algo les digo que me lo pueden dejar en ese establecimiento, que a lo mejor puede ser una panadería, un kiosco, una cafetería, una zapatería que tengo al lado de casa, pues que me lo dejen ahí. ¿Eso para qué viene bien? Pues en el caso de que en mi domicilio habitualmente o en el momento que me digan que me van a realizar la entrega, que como no voy a estar, para que me lo dejen allí y entonces yo lo recojo en ese punto de recogida. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es importante. ¿Veis aquí, por ejemplo, en las opciones de devolución y reembolso, las condiciones de devolución y del cambio, cómo puedo hacer una reclamación, etcétera, etcétera. También tenemos que conocer si cuando nosotros vamos a hacer una devolución y no queremos hacer un cambio por otro artículo si no queremos que nos devuelvan y a ver cómo nos lo van a devolver. Normalmente es en efectivo. Normalmente nos hacen, si pagamos con una tarjeta de crédito o de débito, nos hacen la devolución de ese importe en nuestra tarjeta, es decir, en nuestra cuenta que está asociada a la tarjeta. ¿Vale? Entonces, eso es lo habitual. Eso es lo habitual, pero podría darse el caso de que nos devolviesen en una tarjeta de regalo. ¿Vale? Eso ya no es tan habitual. Antiguamente era más habitual eso, pero ahora ya no. Lo más normal es que el importe de ese dinero nos lo ingresen en nuestra cuenta a través de nuestra tarjeta de crédito o débito. Bien, una vez que nos hemos enterado de todo esto es cuando nosotros empezaríamos a realizar todo el proceso de compra. Que esto lo veremos en el próximo vídeo en el que allá entraremos y vemos cómo comprar, cuáles son los pasos a seguir para realizar nuestra compra y el seguimiento que nosotros podemos hacer de nuestro de lo que hemos comprado hasta que lo recibimos en casa. Hoy hemos visto simplemente unas normas generales, unas precauciones que tenemos que temar para y lo que debemos conocer antes de ponernos a comprar. Entonces quedamos para el próximo vídeo en el que ya veremos el proceso de compra y su seguimiento. Hasta entonces que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.